¿Por qué tú crees en Venezuela? Tengo como un don que puedo ver cosas como en el futuro. Ah, sí, eres una especie de Nostradamus de los minerales. ¿Qué ves en mi corazón, por ejemplo? Ay, papito, soy todo verde. Ah, no, estoy tratando de hacer amena porque la conversación se va a convertir en algo profundo. Ah, no, estoy tratando de hacer amena porque la conversación se va a convertir en algo profundo. Ah, no, estoy tratando de hacer amena porque la conversación se va a convertir en algo profundo. Es una especie de triángulo de las bermudas teóricas epistemológicas. No sé qué voy a qué va a pasar si voy a poder estar a la altura de los acontecimientos. Vamos a ver cómo estás, Daniel. ¿Cómo te va? Chévere. Gracias por la invitación. Mira, que es Caracas, Caracas Commodity Exchange. ¿Qué significa? Caracas Commodity Exchange es la bolsa de commodity de Venezuela. Nosotros venimos desarrollando una investigación que llevó siete años en cinco millones de hectáreas que representan el 0.4% del territorio nacional. Y descubrimos 521 materias primas que realmente se llaman commodity, que es el significado en inglés. Y ahora después, desde hace dos años y medio, venimos resolviendo seis problemas principales, que es el intercambio comercial. Ahora tenemos estas materias primas. Ponte, tenemos mango. ¿Cómo lo vendemos? Si tenemos barreras... Y tú le generas como las autopistas para que la gente pueda vender. Exacto. Importar y exportar. Exacto. Entonces, una de las barreras era el idioma. Necesitamos una ficha en coreano de mango. Entonces, creamos una plataforma estilo Alibaba que hace toda esa función. Puedes comprar, vender. Y la diferencia de nosotros es que la puede utilizar un niño de 10 años. Después, otro problema que teníamos que resolver eran las fuentes de pago. Porque en Venezuela, con el tema de los bloqueos, no tenemos Swift ni Zepa. Entonces, creamos una plataforma que pudiéramos pasar a 180 países de manera legal a través de las criptomonedas, como monedas como VSTD, donde las utilizamos como cámara de compensación. Después, teníamos que cumplir con la regla del mercado internacional. Creamos una plataforma de debida diligencia y de trazabilidad. Después, venimos desarrollando otra plataforma que son fuentes de financiamiento de corto y mediano plazo y largo plazo. Porque tenemos casos como el cacao. Tenemos productores en Venezuela, por lo menos... ¿Se está exportando cacao ahorita en Venezuela? Sí, claro. El cacao, el café, casi todo se está exportando en Venezuela. El problema es que los medios no hablan de la cifra. Ya. Entonces, tenemos estos productores de cacao que tienen una hectárea, dos hectáreas, cinco hectáreas y nadie le da un dólar. Ya. Pero cuando yo uno de estos productores de cacao, que son 33 mil... Con potenciales compradores en el mundo. Entonces, cuando yo uno de estos 33 mil, tengo la siembra de cacao más grande del mundo. Y la diferencia de nuestro cacao con los cacaos de la región es que nuestros cacaos son primios y extraprimios. Ya. ¿Por qué tú crees en Venezuela? O sea, ¿qué te lleva a tener esperanza en creer en Venezuela? ¿Cuál es la potencialidad de ese país? Bueno, gracias a la investigación que pasamos siete años, cada vez que descubría un mineral o descubría un commodity o descubría una madera, descubría las reservas más grandes de Latinoamérica y algunas son las más grandes del mundo. Entonces, vi que había... Tengo como un don que puedo ver cosas como en el futuro. Ah, sí, era una especie de Nostradamus de los minerales. Tengo como un don que puedo ver cosas y una cosa mágica también que me suceden. Y nada, vi toda esa potencia. ¿Qué ves en mi corazón, por ejemplo? Ay, papito, soy todo verde. No estoy tratando de hacer amena porque la conversación se va a convertir en algo profundo. Sí. Entonces, el potencial en Venezuela es infinito. Tenemos reservas, no sé, en madera, conseguí 115 especies de madera, donde tenemos una reserva que es... En Latinoamérica tenemos como el 40% de esa reserva. El 54% de nuestro territorio son bosques. Entonces, cuando conecto esa reserva de bosque más los bonos verdes, tenemos el 54% del mercado de bonos verdes de Latinoamérica. Y eso es solo en un solo madera. Sin hablar en frutos exóticos, hojas, tenemos raíces, minerales. En minerales tenemos para construir este iPad. Ajá. O este micrófono con que estamos hablando necesitamos entre 24 y 36 minerales. Y todos están en Venezuela. Y todos los tenemos en Venezuela. Bueno, tanto así que si Superman estuviera vivo, no pudiera venir para Venezuela. Por la cristonita. Porque tenemos hasta cristonita. De pana. No, no tenemos cristonita, pero es así, papá. La tenemos todo. Lo tenemos todo. Tenemos otra cosa que tenemos, que tenemos infraestructura. Ah, que las calles teñen de hueco, pero no la tengo que hacer. Que llega la luz cuatro horas al día, no la tengo que apuntar. Que tenemos señales celular y satelital a nivel nacional, la tenemos. Podemos conectar el país en 12 horas. Nosotros salimos desde Puerto de la Cruz a Maracaibo y son ocho horas. Entonces, si lo comparamos con la región, Colombia, en el caso Colombia, tiene tres cordilleras. Ellos no pueden pasar ese país en menos de 48 horas. Claro. Nosotros en 12 horas nos conectamos. Otra ventaja que tenemos en infraestructura es que cada 50 kilómetros tenemos pueblo, agua, luz, teléfono, gente. Eso no lo tiene ningún país en la región. Mira, ¿sabías que Venezuela tiene el recurso más importante del mundo, que en menos de 50 años será el más válido del mundo y la tercera reserva más grande del mundo, que es el agua? Y aquí dice, desde el misterioso Coltán hasta el codiciado Tunsteno. ¿Qué es el Tunsteno? ¿Para qué sirve? El Tunsteno es un mineral que se utiliza también para el tema tecnológico. Acuérdate que nuestras investigaciones se basan en el tema tecnológico y es un mineral que vale más que el oro. Nosotros descubrimos en el Palmar reservas de Tunsteno con una concentración entre el 80 al 90 por ciento. El país que no se nos acerca tiene concentración de 20 a 40 por ciento por tonelada de tierra. Es un mineral muy preciado que en Venezuela no se ha explotado gracias al bloqueo que tuvimos. Ahorita tenemos 10 años de reservas que más que cualquier país y no solamente eso, nunca hemos explotado estos minerales. Entonces ahorita representamos en el futuro, entre 20 y 30 años, vamos a representar como el universo de todo este tema tecnológico que está sucediendo. ¿Tú crees que Elon Musk estuviese muy interesado en las reservas naturales o las reservas minerales de Venezuela? Sí, ahora te explico. Nosotros hicimos unas investigaciones con su departamento de Tesla en un mineral que tenemos en Venezuela, que tenemos la reserva más grande del mundo, que es el vanadio. El vanadio se consigue de dos maneras. Es un subproducto después de la explotación del crudo o en minas. El lago de Maraca y Europa, un ejemplo, es uno de los donde están las reservas de vanadio más grandes del mundo. Entonces, ¿dónde está el déficit en su cadena de riesgo de Tesla? En el litio. Claro. Entonces, pero el litio tiene varias características que no tiene el vanadio, pero el vanadio tiene otras características que no tiene el litio. Entonces, una de las características principales, los dos almacenan energía. La segunda, el litio no se puede reciclar, el vanadio sí. El litio no transfiere data, el vanadio sí. ¿Y eso está en el lago de Maracaibo? Bueno, en el lago de Maracaibo y en todos los pozos petroleros de Venezuela. Imagínate. Y como tenemos la reserva de petróleo más grande del mundo, entonces tenemos la reserva de vanadio más grande del mundo. Háblame de la pirámide de riesgo. ¿Qué significa eso? O sea, cuando tú hablas, ¿por qué lo acentúas como con tanta gravedad? No es una gravedad, es una oportunidad. Acuérdate que hay que ver el vaso, en vez de verlo medio vacío, hay que verlo medio lleno. Las pirámides de riesgo es una gráfica que utilizan los países o las grandes empresas, donde miden sus riesgos en su cadena de suministro, por lo menos en el caso, vamos a hablar del caso de Estados Unidos, en sus minerales estratégicos. Entonces, Venezuela, en el caso de Estados Unidos, representa el 95% en su cadena de suministro de minerales estratégicos. Porque Estados Unidos no los tiene. Y los que tenía, ya tiene 40 años explotándolos. Nosotros nunca lo hemos explotado. Entonces, Venezuela representa una gran oportunidad porque podemos desarrollar minas desde cero, de manera sustentable, que es lo que piden por lo menos empresas como Tesla. Esa es nuestra gran oportunidad. Nosotros no hemos explotado ni el 1% de nuestras minas, aunque tú creas, que escuches. No, que aquí en Venezuela se llevan el coltán, aquí lo que se llevan es saco. Aquí no hay una mina de coltán explotada, aquí no hay una mina de tutela. Todavía. Aquí no hay minas de casiterita. Las minas de casiterita... ¿Qué es la casiterita? La casiterita es otro producto tecnológico que también tenemos en Venezuela, que se usa para hacer el estaño. O sea, su mineral principal del estaño es casiterita. ¿Dónde se produce? Bueno... ¿O dónde sale, pues? Tenemos... Sale de las formaciones reposas, de la permatita que tenemos. Pero por eso, pero ¿qué lugar geográfico...? En el estado... Como en cinco estados tenemos en Venezuela, incluyendo Cogedes, en donde más tenemos, donde hicimos más investigaciones fue en el estado Bolívar. ¿Por qué el estado Bolívar es tan rico? No entiendo. Porque tenemos una formación de la permatita. Nuestra permatita es como la madre de los minerales. O sea, hace que los minerales... Tenemos la... Es que no sé cómo explicártelo folclóricamente. Nuestra permatita es nuestra... Como el corazón de lo que es donde produce... Tenemos como el centro energético del mundo en el estado de Bolívar. Ya. Y aunque tú crees que eso... Y eso que no hemos estudiado en Guyana, ¿no? Y eso que no hemos estudiado... Imagínate, todavía nos queda. O sea, nos quedan 15 millones de hectáreas por estudiar en Guyana. Sí. Mira, tú decías una cosa en un artículo. Dice, nosotros los venezolanos debemos dejar de vernos como pobrecitos y comenzar a defender nuestro lugar en el mundo. ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo? El número uno. ¿Sí? Sí. ¿No eres muy esperanzador tú? No. Porque tengo las pruebas en la mano. Nosotros estudiamos el 0.4% de nuestro territorio. Nosotros tenemos un territorio de 98 millones de hectáreas. Nosotros estudiamos 5 millones de hectáreas. Y descubrimos las reservas más grandes del mundo no certificadas en 35 minerales. Todavía me falta 99.98.5% por estudiar, más el exequivo que son 15 millones de hectáreas más. Tenemos la gran oportunidad. Hay un trecho largo ahí que investigar. Claro. Entonces, porque yo digo que debemos dejar de vernos como los pobrecitos. Es porque tenemos que comenzar a valorar lo nuestro. Pero ¿cómo se hace eso? Bueno, tenemos una campaña ahorita que se llama Venezuela lo tiene todo, donde le estamos demostrando a la gente lo que valemos. Si tú no sabes lo que vale, tú nunca lo vas a defender. Yo estoy infravalorado, por ejemplo. Ve, tú estás todo, un todo y te queda todavía. Tienen todavía terreno que explorar. Claro. ¿Qué pasa? Por lo menos tú ves a los venezolanos en el extranjero. ¿Qué es lo primero que hablas con un venezolano? No, los venezolanos tenemos las mujeres más bellas del mundo. ¿Por qué? Porque saben lo que valemos, porque tenemos las mujeres más bellas y las defienden. Entonces, eso mismo tenemos que hacerlo con todo el tema de todos nuestros recursos naturales. Porque no solamente son los recursos que podemos explotar, el agua. El recurso más valioso de Venezuela es el agua. Claro. Y la gente, como hay tanta abundancia de agua, no hay un valor ahorita. Pero en China, el tercer hombre más rico es el China. El tercer hombre más rico es el China. Tiene una planta de agua y tiene la reserva de China más grande de agua. Bueno, háblame de la certificación de los minerales. Tú dices que, digamos, las multinacionales que certificaron tuvieron, digamos, un error en la proyección. Bueno, yo hablo de dos, de un caso que específicamente es el caso de Cristalé, donde ellos cuando entregaron sus primeras propecciones de su estudio, tenían 19 y 21 gramos por tonelada. Y terminaron certificando, después de 8 años, 10 años que estuviéramos estudiando estas minas, terminaron certificando las tres minas más grandes del mundo por un gramo. ¿Y dónde están los 17 gramos? De sus prospecciones. Entonces, la cuenta no me cuadra. Entonces, Cristalé está demandando al Estado porque le quitó, a Cristalé no le... Porque aquí hay otro error es que aquí no se ha expropiado ninguna mina en Venezuela. El tema es que antes había un modelo de concesiones que se eliminó y ahora pasan a tener alias estrategias con el Estado. O sea, a Cristalé no se le quitaba absolutamente nada. No, oye, y lo más, ni que tampoco le expropiaron la mina. Esa fue la campaña que sacaron. A Cristalé lo que le hicieron no fue, le dieron los permisos de explotación. Entonces, ¿y dónde están los 17 gramos que nos faltan? Y con un gramo tenemos las tres minas más grandes del mundo. Entonces, vamos a llevarle una tabla de 10 gramos. Entonces, tenemos el 90% de las reservas del mundo. ¿Te gusta así? Y más sensual. Háblame un procesador de teléfono. Tú tienes aquí como una gráfica. Bueno, te explico un poquito. Ajá, explícame eso ahí. Por lo menos en la parte electrónica. ¿Qué es el tantalio, hermano? El tantalio es un mineral que es el que llaman coltan. Entonces, el tantalio es una combinación de un ferroso donde se utiliza para hacer componentes electrónicos. Y se combina con otro mineral que se llama niobio. Aquí en Venezuela tenemos una de las concentraciones más altas del mundo porque nosotros tenemos concentraciones hasta el 82% de tantalio. Y de niobio como hasta el 14% del procesador. Por el chip del procesador, ¿cuántos? Aquí dice el oro en el estado de Bolívar, la plata en el estado de Bolívar, el cobre en el estado de Mérida y Aracuy y Zulia, el tusteno en el estado de Bolívar. Viste que el estado de Bolívar se lo agarró todo para ellos. Bueno, te explico un poquito. Ajá. Esta es una gran oportunidad que la gente no entiende. Una cosa tan cotidiana como el teléfono, nosotros participamos en su estructura en toda la cadena. Como puedes ver en la gráfica, nosotros participamos en las aleaciones. Un teléfono es un universo. Tiene más de 80 aleaciones, más de 35 minerales. También participamos en todos sus procesos. Podemos participar como el cobre, el estaño, el tantalio, el tusteno. Y no solamente eso, también nosotros tenemos una ventaja competitiva con los otros países del mundo. Japón no la tiene. Nosotros somos ricos en sílice. Para Z base, que tú estás viendo donde se conectan estos microchips, estos se llaman oblea. Eso se produce con un mineral que se llama sílice. Y nosotros tenemos dos tipos de sílice. Tenemos tipos dulce y salino. Y con concentración hasta el 92%. Desde el 92% hasta el 98.92%. Eso es lo casi puro. Entonces, podemos hacer, no solamente que tenemos el sílice, traemos la tecnología, que Japón también nos la entrega. Nos entrega la orden de compra. Y podemos hacer uno de los países, en vez de vender materias primas, como siempre hemos sido, vender productos de valor agregado. Aquí tú dices, en nuestros estudios realizados entre el 2015 y el 2021, abarcaron 5 millones de hectáreas. ¿Cómo tú hiciste eso? Nosotros utilizamos una tecnología de drones y una tecnología satelital, donde a través de un satélite que se llama Aster, que es de Mitsubishi, pudimos hacer exploraciones primeros satelitales. Y en los puntos más de interés que tuvimos, fueron los que fuimos a atacar. Entonces, nuestras exploraciones, una exploración de un geólogo de campo, que dura seis meses, nosotros la llevamos a 30 o a tres semanas, porque atacábamos los puntos de interés con las fotos satelitales. Ya, por eso pudiste hacer como una, digamos, un paneo de la riqueza natural. Claro, hice el paneo mal, las perforaciones, tengo perforaciones hasta 500 metros. Exploraron un millón de hectáreas mineras que involucran 35 minerales, para que tengas una idea, el dispositivo desde el cual estás leyendo este artículo contiene 24 de estos minerales, el del teléfono. Bueno, aquí lo tienes, miro, te lo puedo mostrar, todos los minerales. La carcasa se hace con aluminio. El zafiro lo tenemos. Tenemos el cobalto, el grafito, todo, mira, para hacer la pila completa. Tenemos para hacer todos los componentes electrónicos. El sonido, tenemos para hacer la pantalla. Todo, tenemos todo. Todas las tierras raras que tenemos. Las tierras raras son un componente de 18 minerales. O sea, tú dices que Venezuela, o sea, o algunos venezolanos subestimamos mucho a nuestro país. Sí, bueno. No vemos, digamos, en el alta de cindada la potencialidad que tenemos. No. Por lo menos el tema de los aguacates, que tanto te has reído con mi video del aguacate. ¿Por qué tú andas ahí como gritando ahí con el TikTok que tienes un tema con los aguacates? Bueno, el tema de los aguacates. También se burlaron del presidente colombiano, Gustavo Petro, que decía que podía suplantar, digamos, en términos de lo que se genera con el petróleo en Colombia, se pudiese suplantar con la exportación de aguacates. Bueno, y con muchos otros, porque ellos tienen parte también de lo que tenemos nosotros. El aguacate es un producto que esta semana, en el Super Bowl, factura 1.660 millones de dólares. Y todavía te quedan 11 meses y 3 semanas para seguir vendiendo aguacate. México mandó 15.200 toneladas esta semana. Entonces, ¿qué es la diferencia? Los aguacates mexicanos son aguacates transgénicos. No, y son chiquiticos. Son chiquiticos. Entonces, estos aguacates... Y digamos los argentinos, que le dicen palta, que son una cosita ahí... Bueno, estos se llaman han, estos aguacates. Entonces, ¿dónde está el mercado de estos 1.600 millones de dólares? Es en guacamole. Entonces, de cada 10 han o 12 han, nosotros con un solo aguacate, porque tenemos aguacates... ¿Y eso dónde se produce? En Yaracuy, bueno, de cada 10 venezolanos, creo que mi estudio dio dos. Tienen la mamá o la tía o el papá, tiene una mata de aguacate en el patio. Lo podemos producir a nivel nacional y tenemos 40 tipos de aguacate, porque tenemos aguacates criollos, polo... El polo y el... Aunque la gente no se ha dado cuenta de que la gente critica la vaina, el choquete con el polo son dos... Porque son dos diferentes y son para cosas diferentes. Aparte, el aguacate no solamente es para... ¿Pero y cuánto pudiese producir Venezuela? Para Venezuela, la ventaja que tiene... Uno, que entramos a los mercados orgánicos, que son más caros. Entonces, en vez del aguacate, costó un dólar, vale dos. Dos, que podemos entrar a los mercados cosméticos, porque tenemos unos aguacates, dependiendo de dónde estemos, nosotros... Ese aguacate produce unas enzimas, unas vitaminas, que dependiendo del estado, lo tenemos con mayores concentraciones que en otros países, que en México no la tiene, por lo menos, que es el mercado más grande. Tenemos... Es que es infinito el tema del aguacate. Podemos entrar a las medicinas, a los alimentos, al tema cosmético. Hay más de 50 mercados. Y la ventaja es que nuestros aguacates no son transgénicos, no usamos agroquímicos y somos 100% orgánicos. Esa es la ventaja. Es conversación tan intensa, ¿no? Hemos pasado por el tantalium, por el coltán, por el aguacate. Y nos quedan 520... ¿Cuántos llevamos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Nos quedan 515 y por habla todo. Materias primas. Materias primas. ¿Tú crees que las sanciones pueden afectar o pueden disminuir la capacidad, digamos, de renacimiento económico como el que estamos viendo en Venezuela? No. ¿Por qué? Porque nosotros, con estos 10 años de sanciones, nosotros tenemos, para nosotros, para mi caso, que es el tema de la investigación, o como productor de materias primas, que vamos a hacer ahorita cuando salgamos, tenemos 10 años más de reserva. Entonces, para mí es una bendición, porque entre 20 años, por lo menos países como el Congo, 10 años de reserva de nosotros son 100 años de ellos. Entonces, esas son oportunidades que la gente no está viendo. Otra cosa que tenemos que hacer en el tema de las sanciones es verlas de otra manera. Entonces, si nosotros, que tuvimos hasta el récord Guinness de emprendimiento en Venezuela, somos uno de los países que se adapta, mañana sale, no sé, un teléfono nuevo y nos gustó a los venezolanos, primero que nos volvemos los número uno del mundo siempre, en todas las marcas, nos adaptamos a la tecnología, nos adaptamos a las situaciones. Entonces, las sanciones, hay que verlas de otra manera. Yo las veo como oportunidades, otros las ven como unas desgracias. Entonces, entre temas de inversiones, ahorita hay otra política de Estado, yo no hablo de política, la gente lo está viendo de otra manera, la gente está haciendo cola. Nosotros recibimos casi 6 a 8 personas diarias que quieren invertir en Venezuela, que están viniendo de proyectos, que están viniendo de reservas, que están viniendo de la oportunidad, por lo menos en el tema agrícola. Nosotros podemos sembrar, si tenemos riego, tres veces al año. Eso no lo hace ningún país del mundo. ¿Cómo se relaciona eso con la tecnología? ¿Con la tecnología, por ejemplo, blockchain? Bueno, eso se relaciona que nosotros podemos hacer sistemas de tokenización. Háblame de tokenización. ¿Cómo se expresa eso? La tokenización es con lo mismo que hace la bolsa de valores. ¿Qué hace la bolsa de valores? La bolsa de valores tiene un proyecto, lo lleva a su ente regulador, crea un bono o un derivado y después lo divide en pequeñas piezas que se llaman acciones o cupones. La tokenización hace lo mismo, tiene un proyecto, lo lleva a su ente regulador, crea un criptoactivo y lo dividimos en pequeñas piezas que se llaman token, que pueden representar lo que tú quieras. La diferencia es que en Venezuela la bolsa de valores nada más opera localmente y en cambio nosotros en la bolsa de criptoactivo podemos operar en 180 países. Entonces no es lo mismo pedirle 10 millones de dólares a la bolsa de valores de Venezuela que si tú ves las acciones que emiten valen 200, 300 mil dólares que salí, porque tienen un mercado muy pequeño, que salió a un mercado de 600 millones de personas. Entonces por lo menos vamos a seguir con el caso de los aguacates. Tenemos un mil matas de aguacate y esas mil matas de aguacate representan un millón de dólares. Yo agarro las mil matas de aguacate como un activo subyacente y las divido en pequeñas piezas para volver a sembrar mil matas más. Y puedo traer fuentes de financiamiento o vendo estos tokens a los compradores y traigo las fuentes de financiamiento y en vez de tener mil matas de aguacate puedo tener dos mil y tres mil matas de aguacate como fuentes de financiamiento a pequeños productores que es lo que los dedicamos nosotros. Es un mundo todo por descubrir. De verdad que yo me quedo sorprendido de la capacidad digamos de investigación pero también de la capacidad esperanzadora. Este es un país que tiene muchas cosas que ofrecerle al mundo. ¿Te parece? Todo. Desde la comida desde nuestras materias primas la gente aparte tenemos un país y además fue un país hábito de conocimiento inclusive por ejemplo Venezuela fue uno de los países que más o sea que en el mundo también había gente apelando por ejemplo las criptomonedas o sea es un país que cuando se apasiona se apasiona. Pero el tema es que Venezuela hasta nuestra gente somos los más preparados de Latinoamérica no lo digo yo lo dice la Universidad de Oxford no es que Daniel Valero tú busca las estadísticas en Argentina en Ecuador los mejores los mejores empleados que que emigran son los venezolanos son los más preparados no lo digo no lo dice Daniel Valero sino entonces tenemos no solamente que tenemos las reservas tenemos los recursos tenemos la gente tenemos la infraestructura tenemos el montón de minerales tenemos todo todo es que te podemos hacer una apuesta ahorita bajamos vamos a pedir una patilla no vamos a comer una patilla y vamos a escupir la pepa de la mata de la patilla y vamos a venir en seis meses y te apuesto que aquí en la materia de aquí afuera está la mata de patilla en seis meses eso es Venezuela la gente no lo ve yo no sé cómo la gente no no porque trataron de subestimarnos o sea que se nos bajara la autoestima que nosotros nos redujéramos a nuestra mínima expresión claro pero es que tampoco conocemos lo que valemos claro y un pueblo que desconoce su valor está jodido está bien jodido jodidísimo entonces ahorita lo que venimos es decir al pueblo lo que valemos y aquí no es por lo menos a mí me escriben por por cómo se llama por Twitter por Instagram no que nada más esto es un negocio para los ricos hey hermano yo llegué con la motopedía que está aquí en mi oficina yo soy un pueblito que se llama Guanta la vaina es que tengo que recifrino yo llegué mamando y loco para caraca con la motopedal y 10 mil bolibras en la cartera hermano claro me entiende ah que tuve que embolsar que tuve que cortar grama que tuve que hacer drive me tuve que preparar estudio 3 horas al día yo no me puedo acostar como la gente va para el gimnasio yo tengo que escuchar por lo menos 3 libros tengo una aplicación un audiolibro claro que me los reduce a 15 minutos yo escucho 3 libros 62 tutores 65 tutores he tenido en estos 10 años me preparé para ser presidente de la bolsa de commodities de Venezuela ajá y la gente no lo ve que llegamos a las 8 de la mañana la gente lo que ve es como yo pues un tipo hablando de aguacates claro entonces pero no los esfuerzos no lo ve la gente claro y aquí no es un tema si tu eres rico o pobre yo era una persona que comía 2 veces al día en Guanta y eso fue hace yo tengo 47 años yo sigo comiendo 2 veces al día bueno por la dieta keto la dieta keto pero yo comía 2 veces al día la dieta keto claro entonces eso me marcó aparte no me marcó me marcó que quería ser líder que quería ser el número uno y la mamazón es que la gente cuando no puede criticar si no conoce que es pasar la miseria y que pasa el hambre y caminar nosotros vivimos en Guanta caminamos 4 o 5 kilómetros para llegar de la redoma para poder llegar desde Guanta a Puerto la Cruz eso es porque la gente no estuvo ahí cuando yo estaba mamando o cuando no tenía que estar embolsando en un automercado donde está la gente claro yo si tuve la oportunidad ellos no no hermano todos tenemos la oportunidad y gracias a la tokenización ahora todos van a tener la oportunidad de invertir en matas de mango en commodity en colta en lo que tú quieras y no es que tienes que invertir millones con 100 dólares 10 dólares 20 dólares vas a poder hacer cualquier lo que te dé la gana si Venezuela siempre tiene cosas que decir inclusive que en medio de digamos de diatribas económicas sociales políticas lo decía hoy tú sabes cuánto fue la inflación en el año 2020 no 800 mil por ciento en Venezuela y ahorita estamos en el 6% 800 mil por ciento bueno el ataque y cualquier otro país se derrumba se cae bueno nosotros percibíamos 90 percibíamos 90 mil millones y después a 3 mil millones mensuales yo no conozco ninguna empresa eso lo discutí ahorita por también una discusión que tuve por Instagram yo no conozco ninguna empresa en el mundo que pase que reciba 90 mil millones y después reciba 3 mil y aguante la pela 6 meses claro eso es como si recibas 100 dólares en salario y de repente recibas 3 dólares con que haz como resuelve arrecho ojo pendiente no sé si fue en el 2020 o 2019 2018 pero o sea 800 mil por ciento de inflación hermano no una locura y el país renación en medio de las dificultades la capacidad que tiene este pueblo para reinventarse una cosa porque que pasa ahorita lo están viendo diferente ahorita hay guerras hay unos momentos históricos que estamos viviendo acuerda que no hablo de política entonces yo no te he preguntado nada de política no hablo aquí hablar del mar rojo palestina entonces todo eso todo lo que está porque las geopolíticas también influyen en todo esto por eso que somos una oportunidad una oportunidad por lo menos vamos a hablar del caso no habla de política sino del caso agrícola Venezuela tiene 30 millones de hectáreas ahorita disponibles para la siembra sin un kilo de agroquímicos dentro de las vírgenes podemos sembrar para 200 millones de personas eso no lo tiene México no lo tiene Colombia no lo tiene Brasil no lo tiene nadie hermano donde tenemos un clima que podemos si tenemos riego podemos sembrar tres veces al año búsquenme en la región ¿quién? ¿ni uno? entonces esas oportunidades es lo que está viendo la gente Venezuela más que una amenaza es una esperanza ¿no? claro yo digo que es una amenaza en la pirámide de riesgo es porque tenemos que ellos nosotros nos tienen que agarrar o sea debería ser controlada por alguna potencia tiene que ser controlada pero nosotros yo no calculo 10 años que seamos una de las potencias más grandes de América si nos ponemos las pilas desde ahorita porque tenemos 10 años más que todo el mundo con el tema del agua es así el día que nosotros valoramos nuestro agua es el recurso más importante y lo podemos anotar ahorita y hablamos de 30 años y es el recurso más importante que tenemos en Venezuela las otras potencias nosotros consumimos el 1% lo que consume Brasil o todos los países que están alrededor nosotros no consumimos esa cantidad de agua nuestros subsuelos son ricos en agua por eso que nuestros costos de explotaciones en el tema minero llegan al 8% que en cambio en Canadá es del 30 a 42% porque tienen que llevar el agua nosotros no nosotros le metes ahí 30 metros pago y tenemos agua mira que conversación tan interesante esta que he tenido con Daniel Valero de verdad el conocer profundamente de donde venimos que está debajo de nuestro suelo y nuestro subsuelo que representa Venezuela digamos en la geopolítica mundial es algo que bueno debe llamarnos a la reflexión primero para no desesperanzarnos segundo para no subestimarnos y tercero para proyectarnos en el futuro yo creo que muchas cosas tenemos que decirlo en el ámbito no solamente los recursos naturales sino en el ámbito de una potencia que no se mete con nadie pero que además tiene muchas cosas que ofrecerle al mundo entero claro el tema aquí es que tenemos gente tenemos la gente los recursos la infraestructura nada más nos falta es quererlo hacer que bonita frase me encantó y me quedo con esa frase para terminar este programa este podcast a propósito de Venezuela lo tiene todo Venezuela lo tiene todo Venezuela es una cosa que de verdad le ha abierto las puertas a muchos migrantes que además también el potencial humano de los propios venezolanos es una cosa inexpugnable y que además tiene todavía más cosas que decir en el ámbito de digamos del sistema económico mundial nosotros tenemos cosas por lo menos la única planta en la región certificada por los italianos de chocolate tenemos tenemos el primer reactor en América está en ¿cómo es que se llama esto? que siempre se llama en Valera eso la gente no lo sabe el primer telégrafo de América tuve en Aroa el primer tren de Sudamérica estuvo en Aroa ¿qué te parece? yo no sabía eso ajá y de esos tenemos datos por eso que todavía me faltan por lo menos 500 artículos por escribir porque todos esos datos los vamos a contar venimos a contar las historias venimos a hablar de la gente de cómo lo hacen su know-how cuando estuve en Miranda cuando estuve en Aroa donde voy gente que tiene tradiciones de 100 200 años sembrando café esas historias no las cuentan a nadie nadie las cuenta bueno pero hay que contarlas bueno para eso vinimos bueno tenemos que terminar este digamos episodio pudiese ser uno de los primeros episodios para seguir hablando de las riquezas inestimables de Venezuela pero que fundamentalmente las riquezas también yacen en el espíritu de este pueblo y en el capital humano el capital social el capital cultural el capital simbólico que significa no estamos hablando de capitalismo estamos hablando de las potencialidades que tiene Venezuela y de las cosas que tiene que ofrecer al mundo así que nos despedimos con Daniel Valero de Caracas Comodity Exchange en una entrevista que quisimos ahondar sobre el tesoro que es Venezuela hasta una próxima oportunidad de Caracas de Caracas de Caracas CC por Antarctica Films Argentina